qué tal amigos cómo están bienvenidos sean a otro episodio de my singing monsters el amanecer del fuego estamos una vez más por aquí amigos gracias por pasarse un ratito a otro vídeo recuerden que pueden apoyar dejando me gusta amigos y muchas gracias como siempre a los miembros del canal estoy en la isla de celestiales porque hoy pues entré y dije mira vamos a recolectar la pieza hola cómo decirlo la ficha de tirada de los dados para lo de la constelación todavía me quedaban tres pasos para llegar y que caigo con los tres y dije no puede ser posible diego tienes tan mala suerte que cuando no grabas avanzas y cuando grabas no avanzas nada te dan dinero y te dan gemas pero bueno pues aquí estamos amigos a punto de colocar al siguiente celestial se trata de atmosphere y ya estaremos llegando a ver son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 me faltarían otros dos más para completar la colección vale bueno dos más a ver 3 6 8 9 3 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 es tragón trigo en un trigal vamos a colocar atmosphere amigos porque aquí nunca lo he escuchado y seguramente va a estar muy guapo porque le hace un sonido como de guitarra eléctrica muy chulo así que la vamos confirmar y veamos Nice Qué hermoso Qué bonito Está muy chulo Tiene mucho pelo La canción de los celestiales aquí amigos Es la canción más bonita que yo he escuchado Está muy muy bonita Todavía recuerdo cuando coloqué mi primer celestial Creo que fue el Florgot y yo decía ¿Qué es eso? Qué gacho se escucha Mira, esa parte de Scaracitar no me gusta Quizás ya cuando coloca los otros tres que me hacen falta Ya ahora sí se escucha bonita esa parte Ahí sí ya se escucha bien Luego ese suelo de voz del Pluene también está muy chulo Nice Qué bonito amigos Me encanta Me encanta Es súper bonito Súper bonito Y ya tenemos a otro celestial más Qué bonita es la vida Cuando tienes celestiales ¿Verdad? Sí me da felicidad De verdad Sí Me siento contentillo Ok Vamos a recolectar cositas Alguien en los comentarios me dijo dónde se hacían las llantas amigos Porque yo no sabía Soy tan tonto Y nunca me había fijado que aquí está lo de las llantas Así que ya sé cómo hacer llantas amigos Es que soy bobo Soy bobo Bobo bebo Bebe vivo Bobo bubu De verdad Fácil Tan sencillo que era Lo tenía todo el tiempo ahí frente a mi cara Tenemos 24 mil monedas Y déjenme ver Que había puesto Acá Hacer un monstruo Que todavía no está listo Estos piedros Los voy a vender Ya no voy a colocar nada Si no me dan ese logro ¿Te das cuenta De lo que acaba de pasar? De esas cosas que a veces No sabes si es el destino O un timing perfecto Justo dije No me importa si no me dan ese logro Obviamente me dieron otro logro Que no era el que yo me refería Pero qué locura Vende 100 monstruos El que quiero es este El de Coloca mil monstruos En el continente Es que es una bestialidad Hacer esto Está muy Muy de flojera 50 diamantazos De free De free fire Oh yes Y vean esta cosa Ya cuánto tarda En hacer los diamantes Un día 11 horas Mientras que este Tarda un día 14 horas Es que este Ya lo subí más de nivel Nice Tengo 1256 6 diamantes Preciosura Vale vamos a ver acá La mina Tenemos un ámbar Tronco Prismentos Y demás Voy a volver a mandar He estado mandando A árbol mimado Esta vez voy a mandar A un buey Sí señor Tenemos por acá Una bufanda Bufandas normales Lentes Bufandas Bufandiñas Ah por cierto Ayer puse Muchas piedras Muchas piedras Y muchas cosas De estas Vean cuántas cositas Muchas cositas Ayer todos los Folleros estaban A tope trabajando Y es que Quería ver Porque me pedían Para mejorar algo Una pieza Y también el anillo Este ya lo puedo hacer Ahí está De hecho este anillo Me lo piden Para el almacenamiento Y me falta Un arete Nada más Un aretillo ¿Lo podré hacer ya? Ay me faltan todavía Tres Tres bolas De estas Ocupo bombones Seis Para ser exactos Dos Cuatro Seis Y voy a hacer más ¿Por qué no? Ocho Para ser este dulce Ocupo hielo Déjenme ver Aquí tenemos hielito Bien Escucha que bonito Hace de Adamba Me encanta De Adamba Es Es mi monstruo Favorito De esta isla Por acá voy a poner Hace una paletilla De esas Por acá Podría ser De estas Estas Quién sabe Cuánto me den O sea Cuántos Alimenten Los monstruos Con esto Se ocupan Llantas Llantillas De hecho Aquí voy a poner A extraer Entonces Llantillas Ahí está Aprovechando Que Que se está Haciendo eso Y vamos a Recolectar Toda la caña Si es Si es Gasto Diamantes Va a ser Otro huerto Son muy Importantes Los huertos Súper Importantes Y súper Necesarios Cuánto cuesta Así sin oferta A ver 1290 Ya estoy O sea En la próxima Recogida de diamantes Podría comprarlo Ya Aunque no sé Si debería De hacer eso Podría Esperarme Que haya una oferta Así guapetona Y hacerlo Pero pues No lo sé No lo sé Pequeño Timmy Oye que guapo Que pude alimentar Un montón Allá el riff Aquí vamos a darle Que nos pide otra cosa Brillabuo Que quiere Ok Nivel 10 Brillabuo A Cuernarco Cuernarco Quiere una Una almohada Las almohadas Se hacen aquí Verdad Para una almohada Ocupo Ay no tengo De estos Vamos a poner A hacer muchos De estos Que para eso Había puesto A hacer cactus Y Vamos a recolectar El estambre Vamos a poner A hacer más Estambre Se llama lana Pero para mí Eso es estambre Así Así Acá recolectamos Estas cosas Y ponemos A hacer más Esas cuerditas Nos sirven Para hacer Los fideos Estos Mira Ponemos A hacer Unos Fideitos Ocupo Ocupo Más Trigo Eliborg Eliborg Ya lo puedo Enviar Otra vez A la isla Espacial Tendría algún Eliborg Guardado Por aquí No amigos No tengo Un Eliborg Bueno Podría poner Por ejemplo Para mandarlo Porque pues Creo que me conviene A ver Donde está Eliborg Eliborg Aquí estás Eliborg Es de dos elementos Y lo vamos a poner Junto Con El monstruo Más reciente Que fue El Mímico Y me imagino Que ahí salió Eliborg Y este Lo vamos a enviar A la isla Espacial Amigos Si Ahí está ¿Por qué? Porque debo de aprovechar Ahorita que Están las Estas prismáticas Las puertas prismáticas Abiertas Y enviar A A todos los monstruillos Que se puedan Mira Este rocarrista Ya lo tenía así De color amarillo Y lo quería conseguir Eso De otro color Ay Pero ya lo tengo rojo Que me lo dirán Azul Azul O morado Otra vez Me salió repetido Que Que feo A ver Una vez más Una vez más Nos damos A la isla espacial Acá también Había estado intentando Mandar al dedo Improvisador Para cambiarlo Pero pues Me salen de los mismos Mira Ese también lo tenía repetido Y cambió Al mismo Mira Tu monstruo Rutitud prismático Naranja Entró a la puerta Del prisma Y regresó Como un rutitud Prismático Naranja O sea que le valió Y llegó tal cual Como se fue Ah que dicho Bueno por lo menos Me dan prismentitos A ver Otra vez Mira Ahora voy a intentar Con este Voy a meterle Prismentos De color morado Se me hace un desperdicio Hacer esto Pero es que mira También hay una probabilidad Muy grande De que me aparezca Que asco No No voy a Gastar nada de eso Que sea lo que Diosito diga Vámonos Es que Yo creo que No vale la pena Aquí no tengo Ninguno repetido ¿Verdad? Afortunadamente Palmipato Es el único monstruo Que me hacía falta Oh lo que bonito Transformarlo Nice Mira lo que loco Se ve Se ve como muy de disco Si señor Pues ahorita Todos los que están Aquí en las islas De las nubes Están en su forma De prismático Así que está bien Acá la bacana No me acuerdo Creo que la había enviado Porque era de color azul Y dije Mira vamos a ver Si me la dan De otro color Mira color moradito Para cambiar un poquillo No hacía falta Pero mira Si ya tengo A dos morados Y podría enviar Otra vez A este Que no es tan difícil Bueno Creo que No debí de haber enviado La bacana Porque era rara Creo que el color azul Es raro de conseguir Bueno da igual De verdad Me da Totalmente Igual Totalmente Igual Que otro monstruo Podría subir de nivel Ahorita Que necesitamos Enviar más A este Pues si miramos A subirlo de nivel Para poderlo enviar En el siguiente capitulillo A ver si puedo Necesitamos galletas Pero que crees No tengo coco No tengo puré de coco Vamos a poner A hacer más coco Por aquí Aquí también Vamos a poner A hacer más coco Y acá también Más coco Ahí está Nos venimos aquí Y ponemos a hacer Muchos purés de coco Acá tengo que esperar A que esté lista La caña de azúcar Para poder hacer Trigo Que me hace falta Y voy a poner A hacer manzanitas Si señor Y pues vamos A otro vistacillo A ver si hay Alguna otra Piedrita por allí No la hay Ahora tengo que esperar A que estén listos Los bombones Para poder hacer Los aretes Esos que me hacen falta Y por fin Después de un millón De años Poder subir de nivel Una vez más Mi almacén Al siguiente nivel Y que me deje Guardar más cosas Porque si no Ya ahorita De por si lo siento Como que muy estresante De que esté llegando A 290 Y ahí pare Necesito más espacio Luego necesito hacer También de estas cosas Para poder hacer El siguiente brazalete Este De las de estas verdes Tengo una barbaridad Por eso es que ocupo Tanto trigo Amigos pues Creo que ya no hay Nada más Que mostrarles El día de hoy En el siguiente videito Pues trataremos De conseguir Algún nuevo monstruo A ver que suerte Tenemos Ya se está haciendo Uno por acá Pero seguramente Se va a tardar un montón Porque son dos días Aquí y dos días Acá Es una locura Tenemos otro celestial Más Y los que vengan Porque todavía nos faltan Otros tres Por conseguir Y ojalá Los podamos conseguir Pronto amigos Muchas gracias Por acompañarme En otro videito más Aquí en el canal Ya saben Apoyar con un me gusta Amigos Agradece muchísimo Gracias a los miembros Del canal Y nada Nos veremos Hasta la próxima